Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños El día de hoy tengo un hermoso set de Playmobil de la serie City Life Como pueden ver es un muchacho con 4 gatitos Es para niños de 4 a 10 años, es el número 5535 de Playmobil Y el set incluye en total 13 partes Como pueden ver, 4 gatos 2 son muy parecidos 1 negro, 1 blanco 1 plato de comida Esto parece ser Algo para cuando los gatos se hieren Esto de aquí es una camita, una casa Y por supuesto aquí está el jovencito Que tiene una super camiseta Con un diseño genial Y esta bolsa de comida Voy a abrir la caja y les muestro Ya saqué todo de la caja Y primero les voy a presentar A nuestro jovencito de aquí Tiene pantalón negro corto Una camiseta roja Con cabeza de ciervo Como ya les dije antes Cabello rubio Aquí tenemos este gatito blanco Un gatito negro Y dos gatitos que parecen tigres Uno bebé y uno grande Hay tres pequeños Y uno grande Esta es la cama Y esta parece ser Una cajita para transportar a los gatos Comida para gatos Tiene un pequeño gatito Y un corazón Un platito para la comida Y esto de aquí Para El gatito Si se hace daño Esto se lo podemos poner aquí En su patita Es como una banda Y esto es un juguete Para gatos Eso es todo lo que incluye Este set Es un set Muy bonito Me parece Escríbanme en los comentarios Que les pareció Y cual de estos gatitos Les gusta más Me encantan Estos de aquí Pero los otros Por supuesto Son súper lindos También Escríbanme en los comentarios Que les parece Si ustedes tienen gatos Si les gustan los gatos Y díganme Cómo se ve Su gato En la vida real Este jovencito De aquí También se ve Muy guapo Esta set me encantó ¿Qué les parece a ustedes? Escríbanme en los comentarios Lo que opinen Denme un like Vean nuestros otros videos Aquí podemos colocar Este pequeño gatito Y luego Creo que esto no puede Tal vez esto lo podría llevar Un adulto Pero este muchacho No Se ve un poco raro Si, eso fue todo Suscríbanse a nuestro canal Si no se han suscrito Y hasta la próxima